Hace unos días se llevó a cabo el primer día de la exhibición final de Shingeki no Kyojin y como ya habíamos comentado iba a tener cosas especiales y es que realmente dentro de todos los eventos existieron varias proyecciones entre las cuales ya comentamos el audio final de Shingeki no Kyojin el cual te voy a dejar el link o bueno la tarjetito para que vayas a verlo si no lo has visto y también hubo una entrevista con Hajime Isayama el cual para quienes no lo conozcan Hajime Isayama es el autor del manga de Shingeki no Kyojin en esa entrevista se le preguntó acerca del inicio, el proceso de crear los personajes y demás cosas interesantes acerca de este autor quien Shingeki no Kyojin es su primera obra y que claramente no estaba destinada a ser la obra tan larga que es hoy día de hecho él menciona que únicamente tenía pensado publicar 4 capítulos y un volumen de manga bueno, el resto es historia, Shingeki no Kyojin actualmente es un éxito llegando a ser de los mangas más vendidos en Japón y teniendo un reconocimiento mundial y que muy pocas series logran alcanzar alguna vez ahora bien, lo interesante es cuando le preguntaron acerca del final y que tipo de final está pensando hacer acerca de la historia cuando le preguntaron esto, él mencionó que le gustaría hacer un final que llegue a los fanáticos y para eso habría que romperles el corazón o bueno, es lo que dijo él sinceramente, esto suena muy interesante ya que Shingeki no Kyojin está apuntando a tener un final en el cual aquellas personas que siguen la obra únicamente por unos cuantos personajes no van a terminar del todo satisfechas pero él ya tenía esta idea desde el principio ya que desde que debutó había dejado en suspenso si Eran iba a quedar vivo o no sinceramente, la idea o barajear la posibilidad de que todos los personajes de la obra puedan terminar muertos al final de esta no es absolutamente nada descabellado de hecho el autor menciona que se pone en el lugar de los lectores y que para llegar a un lector o bueno, a lo que le gustaría que le lleguen como lector es con un final que sea inolvidable ya sea por lo triste esto significa que quizás sea así de hecho, hizo cosas en el primer volumen que nos pueden dar ciertas pistas como por ejemplo aparecer dos veces al titán colosal para que la gente lo relacione con la historia y es por eso que aparentemente para Isayama un final trágico quedaría a la par o tomado de la mano con el concepto de Shingeki no Kyojin Attack on Titan a todo esto hay que sumarle y esto es únicamente una observación personal el hecho de que ni la editorial ni el propio Hajime Isayama tienen alguna prisa por terminar la historia y cuando hablo de esto él menciona precisamente el pensamiento que a muchos se les viene en la cabeza el dinero él dice que claramente hubo un punto en el cual necesitaba el dinero y cuando la obra estalló trató de explotarla pero ahora por fin la obra ha llegado y por fin se ha perfilado para poder finalizar y le quieren dar el mejor final posible él quiere desarrollar y ya tiene todo lo que está queriendo plasmar en su manga todas sus ideas todos los pensamientos para poder llegar a esto como ya había mencionado en otros videos anteriores el problema que yo percibí en Shingeki no Kyojin era el hecho de que la historia del pasado es realmente interesante por la cual muchos están siguiendo la historia el origen de los titanes, la gran guerra de estos, la historia de Carl Fritz todos estos son elementos que la historia ha tratado de dejar únicamente explorar por arriba muy superficialmente y que claramente están relacionadas con el final es por eso que esa llama aparentemente está llegando a un punto en el cual va a terminar con la batalla de Eren y los demás para por fin explicarnos toda esta historia que se está o transcurrió en el pasado por fin me parece algo adecuado el dinero ya no es un tema de conversación Hajime se llama ese estúpidamente millonario el manga ambiente millones y millones y millones y millones por lo cual él ya no necesita el dinero simplemente quiere terminar de la mejor manera esta historia y lo está haciendo pensando como un fanático como un lector está dándole el final que a él le gustaría ver en una historia un final original innovador y doloroso por lo cual yo aplaudo todas estas decisiones realmente me parece adecuado sinceramente el hecho de saber que ya pronto estará finalizando junto con el anime me parece algo emocionante ahora también durante estas presentaciones en la exhibición final hubieron varios guiños a lo que parece ser el arco de Marley el cual va a ser adaptado en la temporada final del anime la temporada 4 donde se puede escuchar una voz quien aparentemente sería el señor Tibur y de hecho es bastante interesante ver como se habla de cosas bastante avanzadas por lo cual si vas a ver los videos o vas a saber de la exhibición pues claramente si contiene bastantes spoilers sinceramente a mi me emocionó un montón estar escuchando todo esto ya que se menciona parte de la adaptación de los diálogos de el manga 98 al 100 por lo cual esto hace muchísima muchísima referencia a lo que es el arco de Marley y el festival que ocurre en el gueto olivario el cual desencadena muchos pero muchos de los acontecimientos que actualmente están ocurriendo en el manga por lo cual me parece algo extraordinario sinceramente podría parecer un guiño podría parecer que esta voz finalmente se quede para Willy Tibur cuando se adapte esto en el anime realmente también hubieron ciertos guiños por parte de Isayama durante su entrevista acerca del arco de Marley y no me parece que lo haya dicho por nada ya que Hajime y Isayama cuando le preguntaron cuál era la mejor batalla o qué era lo que le había parecido más difícil de dibujar y qué es lo que le había gustado más él había mencionado así como que no quiere la cosa así únicamente una pullita como dicen por ahí una pullita por ahí había mencionado Hajime y Isayama que lo que más le había gustado dibujar y con lo que más estaba satisfecho era con la batalla de Eren contra el titán martillo de guerra según él era lo que más le había gustado dibujar y yo personalmente creo que es uno de los momentos más increíbles de Shingeki no Kyojin que tiene más tensión argumental que verdaderamente cambia por completo la perspectiva y realmente es uno de los mejores momentos y más brillantes de toda la historia de Shingeki no Kyojin y que a Hajime y Isayama le haya gustado tanto pues dice demasiado de su trabajo durante el arco de Marley el cual es el más intenso a mi parecer de Shingeki no Kyojin porque tiene drama y contiene todos elementos nunca antes vistos de ver al protagonista como un antagonista de otra historia totalmente diferente por lo cual el arco de Marley me parece extraordinario y por algo lo van a querer adaptar y por algo va a salir para el otoño lo que sería octubre más o menos de el 2020 ya se está esperando con ansias por lo cual esta exhibición final pues nos ha dejado ver igual en parte cuál es su momento favorito del manga de Isayama y cuál es esta batalla de Eren contra el titán martillo de guerra que tuvo una animación obviamente tomando los paneles del manga recordándolos y dándoles una pequeña animación junto con sonido para que los espectadores de aquella exhibición pues puedan deleitarse al ver este que como ya expliqué anteriormente me parece uno de los momentos más brillantes del autor y pues es una de las batallas más emocionantes verdaderamente muy emocionante que duran los dos capítulos de manga lo cual me parece extraordinario sinceramente ya se siente que nos estamos acercando al final el autor nos está dando todas esas pistas pero pues claramente no nos puede decir a ciencia cierta cómo va a terminar su historia ya que como ya he explicado seguramente hubieron muchísimas reuniones con los editores con la editorial para poder trazar este rumbo final de la historia y aparentemente quien se va a unir a la fiesta también va a ser el próximo estudio que va a estar dirigiendo y animando la temporada final de Shingeki no Kyojin que aparentemente estará en simultáneo con las ideas que Hayemi Siyama ya tenga planeadas para finalizar su historia con la finalidad de juntarlas y de que el anime finalice sin un lapso muy largo de tiempo con diferencia al manga para que los espectadores que únicamente han seguido el anime también puedan disfrutar de esta obra como lo hicieron con la tercera temporada parte 1 y parte 2 que ha llegado a reconocimientos internacionales muy muy elevados por lo cual Shingeki no Kyojin está pasando por un momento que el autor jamás imaginó cuando la comenzó hace más de 10 años y Siyama también habló acerca de la importancia de lo que son sus bocetos los cuales son estos dibujos antes de ser retocados para finalmente terminar en un capítulo de manga y es que de hecho muchas de las cosas que se le criticaron al inicio a la obra y la razón por la cual no fue aceptada en la Shonen Jump además de por su ambiente y por su tono un poco más serio y más adulto era precisamente por la calidad de los dibujos de Siyama él dice que ha pasado muchas dificultades a través de los años y que estos bocetos le han acompañado pues a ir mejorando como mangaka y es que verdaderamente se siente el crecimiento a ser uno de los mangakas que tienen digamos un dibujo pues bonito aceptable a pesar de que tienen un estilo un poco sucio con las líneas ya no se siente tan amateur como al principio y verdaderamente se llama ha evolucionado muchísimo y pues bueno esta es toda la información que tenemos acerca de la exhibición final la cual pues como te dije comenzó a exhibirse en Japón y de momento es lo que nos tenía prometido el audio esa entrevista con Hajime y Sayama los cuales pues ya nos están dando esta idea de que Shingeki no Kyojin por fin está perfilándose para finalizar el próximo año quedan como un año y medio contando lo que queda de este porque sería hasta como me dije hasta otoño hasta octubre por ahí que tendríamos el final que verdaderamente apunta a ser un evento uno de los eventos como una obra maestra auténticamente a quien le guste a quien no le guste Shingeki no Kyojin es una de las obras más importantes de la última década me atrevería a decir que es la más importante que se ha pensado publicar así que realmente ha sido un fenómeno auténticamente un fenómeno increíble y qué suerte haber visto esto el boom realmente me siento muy contento de haber seguido esta serie y pues bueno esto es todo por ahora suscríbete si quieres más y muchas gracias por llegar al final del video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!